La ciudad turística por excelencia, ve nacer a sus nuevos guerreros. Sus ilusiones vienen de los grandes. Sus sueños de gloria van sobre una bicicleta. La esperanza de los suyos crece en el ascenso. Y se desplaza con rapidez hacia la victoria. Fueron muchos los llamados, pocos los elegidos. El orgullo de un pueblo fue patrocinado por quienes confían en su talento. Asaderos El Gran Pollo José Aníbal Puerto Nocua Inversiones y distribuciones Anglos Angelino Hernández Plaza Olimpo Seguridad Limitada José Rubio Ladrillos El Sipa Mauricio Iguavita Ladrillos El Porvenir Miguel Iguavita Conjunto Residencial El Manantial Arquitecto Javier Castellanos Liga de Ciclismo de Boyacá Aquilino Rondón González Israel El Rápido Ochoa Presenta Equipo de Ciclismo Juvenil Orgullo Paipano El semillero de las nuevas generaciones Somos Orgullo Paipano Gracias por ver el video.